Vale, pues… Pues tenemos por aquí un… Un Sitterry Spear despreparado, ¿no, Karim? ¿Esto es correcto? ¿Lo tengo en el servidor? Bien, vamos por aquí. Vídeo de beat. Yo soy un mago, desaparezco. ¿El santo? ¡Oh! Sani, ¿eh, tú? Para hasta los… Hasta los sextos. Huele muy como… Huele como a sexo. El orden es muy parecido al sexo. Hola, mi nombre es Diego y este es mi primer trago. Hola, me llamo. ¡No, abuela! Me está saliendo un montón de agua del baño. ¡Ah! Si el otro día lo mandé a arreglar. Se ve que lo arreglaste mal, qué sé yo. ¿Qué es eso? Yo no lo arreglé, me lo arreglé. Bueno, mirá, fíjate. ¡Ah, bueno! ¡Sos un pelotudo! Por estas cosas nunca la vas a poner. ¿Quién es? ¿Una exnovia? Ella está acá porque tiene algo que decirte, Brian. ¿Quieres escucharla? La verdad que no. Yo le gustó nada a Brian, ¿eh? ¿Y tú a qué juegas? Yo juego al fútbol solo. ¿Juegas al fútbol? Al fútbol y Fortnite. ¿Fútbol y Fortnite? Vale. Sí, como mis hijos. Sí, sí, sí. Vale. La respuesta de Juan Pacantáñez. Son una mezcla de... Como carne picada, como una carne muy especiada picada, con vegetables, con, ¿cómo se dice? Vegetales. ¿No se lo creen? Con vegetables, ¿cómo se dice? Picada, con vegetables, con, ¿cómo se dice? ¿Ah, sí? Pues tú eres un cara de culo. Pues tú eres un cara de culo de pis, de caca de culo, con caca por encima y pis y caca. Qué inepto. Pues entonces, yo no te voy a invitar a mi cumpleaños. ¡No! No digas eso. No. Lo siento, tío. Era... ¿Tú te has buscado? Era broma. Era broma. Lo siento. No te voy a invitar a mi cumpleaños. Y encima, va a venir Messi. ¡No! ¡No! ¡Era broma! Va a venir Messi en un coche de Rayo McQueen. ¡No! ¡El Rayo McQueen! ¡No! Te lo has buscado, bro. Y encima, ¿sabes dónde vamos a celebrar mi cumple? En el Telepizza. ¡No! En el Telepizza, tío. Lo siento, bro. ¿Tú te lo buscaste? Tío, quién me cae, quién me cae esto, tío. ¡Ay, cómo me duele! ¡Cóltala! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién está en el armario? Este lo he visto. Este lo he visto. ¿Cómo dices? Ya, claro. A veces olvidas que soy detective. El baño está lleno de baos, como si alguien acabara de ducharse. Pero tú tienes el peno seco, así que no puedes haber sido tú. Tío, le pega mucho al chocas decir esta frase, ¿verdad? Esta reflexión de ser experto en psicología. Como no está debajo de la cama, supongo que lo has metido en el armario oírme abrir la puerta un día antes de lo que esperabas. Di. ¿Quién está en el armario? Dios mío, nunca cambiarás. Ya lo he visto, pero mola. Sigues siendo un pirado. ¿Vas a decirme quién es? ¿Quieres que abra el armario, Joe? Lo abriré, ¿vale? Y entonces comprobaremos que estás como una puta cabra. ¿Es eso lo que quieres? No. Gracias. La puerta sigue cerrada. Lo que voy a hacer es contar hasta tres. y disparar contra la puerta del armario. Dios. Puedes evitarlo si me dices la verdad. Uno. Llama a tu psiquiatra, Joe. Llámale y dile que estás completamente loco. La verdad es algo muy bonito. Dos. ¿Cómo te atreves a entrar en esta casa y montarme este número? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Mira yo, calentándomela un poco, Mike. Tranquilo. No hagas mi estupidez. Esto es real, ¿eh? Esto es jodidamente irreal, ¿eh? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, perro? ¡Buludo! ¡Bajate el micrófono! ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andas? ¡Qué onda, perro! ¡Buludo! ¡Bajate el micrófono! ¿Qué lo tengo? ¿Muy alto, amigo? ¡Pucha de tu madre! ¿Qué vas a piquear, amigo? ¡Ay, me escucho doble, boludo! ¡Sos vos! ¡Nada, amigo! ¿Qué decís? ¡No soy yo! ¿Cómo no vas a ser vos? ¡No hay nadie más acá! ¡Nada, amigo! ¡Está diciendo boludo! ¡A ver! ¡Hola, hola! ¡Sos vos! ¡Ven acá, amigo! ¡Vení! ¡Amigo! ¿Te puedes sacar el micrófono de adentro del orto? Acá venía alguien, amigo... ¡Nada, amigo! ¡Eso es la parada del 176, pelotudo! ¡Eso es increíble! ¡Baj! Cuando hay que comprobar... Cuando había que comprobar quién daba eco y no eras tú... ¡Bua! Yo me sentía como cristiano ganando un balón de oro. Me han dicho que en Japón si no te acuestas con una muchacha después de una semana en relación ella piensa que no la amas. Bueno, pues estamos en Japón. ¿Pero qué cojones acaba de pasar? ¿Pero qué cojones acaba de pasar? Me han dicho que en Japón si no te acuestas con una muchacha después de una semana en relación ella piensa que no la amas. Bueno, pues estamos en Japón. Lo peor de todo es que el gilipollas estaba en Corea, tío. Ay, Dios mío, de verdad, tío. Está muy bien. ¿Qué es esto, tío? Por favor, ¿qué es esto? Por favor. ¿Nos parece que hay mucha gente en el mundo que tiene potencial de parecerse a Luz? La salida. Canta de vacilas cansada de mentiras. Ay, Dios mío. Tienes que ir a revisar con el oro a los 12 años. Pero bueno. ¿Y este sireno? Fijaos qué pasada. Fijaos qué pasada. Oye, 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 oye. Venga, por favor, tío. Venga, vamos, que me toque gente de Brasil, aunque sea. Yo hable con ellos, tal. Fala portugués. Y ya está, tío. Venga, vamos. El primer jugador se va a llamar José Miguel, ¿vale? Me ha puesto 50 pavos. José Miguel y... Revienta Tetas. Se va a llamar otro. Vale, Mohamed. Bien, bien, bien. Ten cuidado, ¿eh? Hello. Hello. Hello, can you... Can you hear me? Yes. How are you, Mohamed? Good. Mohamed es de Almería, ¿verdad? Eh, no, de Cáceres. Cáceres representa, tío. Nadie confiaba. Nadie confiaba. Pero lo han vuelto a hacer, tío. Lo han vuelto a hacer. Es increíble. En minuto 90 estábamos muertos. Yo digo, danos esto y remontamos. Danos esto. Guardiola, danos esto y remontamos. Qué partidazo, Paquete. Yo esto no lo haré en mi vida, eh. Yo paso. Esto lo he visto ya. Esto ya lo he visto. Y... Esto es increíble. Y en que tú trabajas... Vete de la barbería. Entendido. Pero es ahora mismo que tú te vas a ir. Está bien, está bien. Y yo... Es que no es fácil, eh. Es que no es fácil eso que pasa. O sea, esto es punto pelota. Pero esto es... Chavales, ¿de dónde lo sacáis? Lo estás haciendo otra vez. ¿El qué? Eso que haces con los ojos. O sea, esto. Creo que en la comedia no tendrías demasiado éxito. ¿Qué? No, soy divertida. Eres peculiar. Te gusta. Ya quisieras. Me cago en vuestra puta madre. Va contando. Están y como te lo he contado. ¡Ah! Brodsky, sal de aquí. Respeta mi flow. Ya, ya, ya. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Estoy oyendo de mis ojos. Ya, ya, ya. ¿Qué hora es? La 1.5, cabrón. ¡Brrr! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! Yo voy a acabar haciendo esto con 70 años, tío. Este video es increíble, cabrón. Buah, me duele hasta la cara, tío. Me duele hasta la cara, tío. De verdad. Cuando tu hermano pequeño te apaga la play y no tenías la partida guardada. A ver. No puedes ser más imbécil, de verdad. Ojalá te pase algo malo en tu vida. De verdad. Y lo pases mal. Te lo mereces. Porque eres un puto subnormal. No tiene más, tío. Jugar con ese tipo de cosas y más con lo de un familiar. Tienes que ser muy imbécil. Se nota que eres del 2001, tío. Tienes que ser muy tonto, tío. Muy, muy tonto. Vaya puto subnormal. Que duro era eso, tío. Esa era mierda, era durísima. Fursito, Fursito, Fursito. ¿Cuántos likes si me compras la Play 5? ¿Qué dices, bro? No me voy a comprar la Play 5, no la tengo ni para mí. Una foto, aunque sea una foto. Si no la tengo ni yo, gilipollas. Tío, de verdad, en serio. Las cosas que llegan a la gente. Ok, pero podemos salir de lo atractivo que es ver a un chico jugar a la Play 5, a la compu. Me acaba de quitar todo. Me, 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 me ha matado. ¡Me ha matado, me ha matado! ¡No puedo, no puedo! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado, tío! ¡Me ha matado de dos balas! Madre de Dios, Agustín 51. Bueno, señoras y señores, aplausos. ¡Terminamos el Si te ríes, pierdes! Gracias a todos por participar. La abuela Drill ganadora. Sí, yo estoy de acuerdo, chicos. La abuela Drill debe ganar. Para mí no hay discusión. Gracias.